Atlixco es uno de los municipios en la entidad poblana que cuenta con reglamentación para salvaguardar a las mujeres, además de un refugio temporal para víctimas de violencia. Somos, si no el único de los pocos municipios que tienen reglamentación específica en materia de mujeres y hemos hecho mucho hincapié porque la certeza jurídica tiene que ser una constante en esta administración y así lo es. Entonces, el tener tres reglamentos específicos, el tener un refugio temporal con un protocolo específico, con un reglamento específico, sin duda es un avance importante. Ariadna Ayala indicó que a través de diversas acciones se está buscando que las mujeres puedan salir de los entornos de violencia que las rodean, además de seguir diversos protocolos. A la par de ello, los mecanismos de carácter económico que se han diseñado, tal es el caso de acercar a las mujeres de las juntas auxiliares la forma de independencia económica que les permita salir de un esquema de violencia. Entonces, nos revisaban en datos oficiales y bueno, nosotros como tal, cifras alarmantes que tengamos de desapariciones no, se ha generado mucho la figura que bueno, hay señoritas o mujeres ya mayores de edad que deciden irse con sus parejas y que bueno, ya después nos hacen la manifestación de que están bien y que bueno, que no hay necesidades. Sin embargo, nosotros hemos buscado desde nuestro protocolo naranja tener los criterios de aplicación del protocolo ALBA, que fue un protocolo que se generó a partir de este lamentable comportamiento delincuencial en la ciudad de Juárez. Entonces, sin duda para nosotros es fundamental aplicar la normativa internacional y el protocolo ALBA ha sido considerado a partir de la recomendación que se le hizo al Estado mexicano en el 2003 y de ahí se ha venido fortaleciendo. Nosotros, ¿qué significa? En términos muy prácticos, a partir de que tenemos conocimiento de la desaparición de alguien, empezamos la búsqueda inmediata. No esperamos a los términos que esperan otras dependencias, que eso es por supuesto soportado constitucionalmente, pero en el caso específico de las células de búsqueda del municipio, que tenemos dos, nosotros hacemos la búsqueda de manera inmediata a partir del conocimiento. Cabe mencionar que Atlixco desde el 2019 es uno de los municipios que mantiene alerta de género. Sí, efectivamente somos uno de los 50 municipios que desde el 2019, si no tengo mala fecha, se activó la alerta de género. Y a partir de nuestra llegada, nosotros empezamos a implementar el marco normativo, es decir, jurídicamente avanzar en el tema. Por eso, el generar el reglamento de acceso a una vida libre de violencia en el municipio de Atlixco, el reglamento de igualdad sustantiva en el municipio de Atlixco, entre mujeres y hombres, así lo denominamos, y el reglamento que soporta la actuación y el tratamiento que se da en el refugio temporal o la casa de asistencia, como la hemos denominado. La alcaldesa señaló que ante las denuncias por violencia, de manera inmediata se activa el protocolo naranja, en el que se brinda apoyo jurídico y psicológico. El protocolo naranja que se activa, a partir del momento en que se solicita el auxilio, consiste en que un grupo multidisciplinario, es decir, conformado por una abogada, por una trabajadora social, por una psicóloga, la directora del Centro Especializado para la Atención de la Mujer, que se creó en esta administración y que es un organismo innovador que genera trabajo transversal, intersectorial e interinstitucional, sale en auxilio de las mujeres y te da el acompañamiento a la fiscalía y te ayuda a presentar tu denuncia y no te suelta las horas que sean necesarios y los días que sean necesarios hasta que logramos la integración de la carpeta de investigación. Una vez que hacemos ello, damos tratamiento, si es el caso necesario, físico, médico, psicológico, y los incorporamos a algunos de los talleres o terapias que tenemos, que puede ir desde un taller de manualidades o de algún oficio que te enseñamos para que puedas independizarte económicamente, o también algún acompañamiento incluso de terapia de sanación del alma.